Hola, en este pequeño vídeo vengo a contarte un poco más acerca de nuestra más reciente incorporación, el módulo de facturación, el cual ya tenemos disponible en todas nuestras versiones, desde el starter hasta el corporate, y te va a ahorrar un montón de tiempo y dinero en integraciones con ERPs, en gestión de facturas y muchísimo más. Es sumamente sencillo de utilizar, una vez que lo tienes activado verás un nuevo módulo o entidad en tu menú principal, el delote de facturas, a través del cual no sólo crearás tus facturas sino también harás seguimientos del pago, recibirás alertas y muchísimo más. En este caso lo más importante una vez que tenemos activado el nuevo módulo de facturación es poder gestionar o más bien el poder colocar todos los datos correspondientes a la entidad que va a facturar y a la entidad que será facturada, es decir, a tu empresa y a tus clientes. Por lo tanto, es fundamental que te encuentres creado como empresa dentro de tu listado de empresas o de compañías. Por ejemplo, en este caso yo tengo ya la empresa de EFICI y directamente recibí una nueva entidad o visualizo una nueva entidad una vez que voy a editar esa compañía que se denomina entidad que factura. Desde allí tengo el apartado donde puedo colocar todas las configuraciones que a mí me interesa para esa entidad que factura. Por ejemplo, toda la información de productos, estrategias y muchísimo más. Pero también tengo otro pequeño módulo o otra pequeña categoría que se llama clientes en donde debo dejar toda la información sólo en aquellos casos que sean las empresas a facturar. Por ejemplo, tengo un montón de empresas aquí. Por ejemplo, el caso de Cefar es uno de mis clientes y si modificamos y vamos directamente a la categoría de clientes verán que tengo todos los datos desde el idioma hasta cuál va a ser la empresa que le va a facturar, los contactos facturados, a quién les llegará las facturas, cuándo se las enviemos, etcétera. Y por supuesto, los vendedores y todo lo que a mí me interese con relación a estrategias y muchísimo más. Una vez que tengo estos datos, es importante destacar cómo funciona el módulo de facturación porque es muy sencillo, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Puedes crear un tipo de facturas que son las facturas manuales y la vía para crear esas facturas es a través de oportunidades barra productos. ¿A qué me refiero? Cuando tengo una oportunidad es importante a esa oportunidad concreta asociarle los productos necesarios que luego serán facturados. Por ejemplo, tengo esta oportunidad que ves ahora en pantalla. Esa oportunidad aún no tiene productos asociados. Si quiero asociar uno nuevo, me voy a ese pequeño carrito de la compra y asocio. Previamente tengo que tener creado ese producto o servicio dentro de mi entidad de productos. Justo esta que ves en pantalla. Desde allí, como verás, yo tengo un montón de productos, los cuales ya tienen su precio y toda la información necesaria. Vamos a imaginarnos que en este caso voy a asociar el servicio de Eficit Cloud y también voy a asociar otro servicio. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, el de, no lo sé, Eficit Cloud Starter. Facturación. Perfecto. Ya tengo todo lo que me interesa facturar. Vamos a guardar los cambios y veremos que ahora ya tengo el importe de esa oportunidad y de hecho, si voy a la pestaña de productos dentro de la oportunidad, ya veo la información. Esto me permite dos cosas. La primera de ellas es directamente la de crear una propuesta a partir de esos productos, utilizando la plantilla que ya te hemos dejado en tu cuenta, la plantilla modelo y que podrás adaptar, como ya hemos explicado en vídeos anteriores. Directamente pincho en crear propuesta. Aquí tengo mi plantilla de ejemplo y ahí he creado mi propuesta. Puedo revisarla, ver que todo está ok y puedo generar mi PDF con mi propuesta. Vamos a guardar mi propuesta y tengo toda la información. Vamos a imaginarnos que en este caso el cliente ya ha aceptado la propuesta, firmado el contrato y ahora es necesario facturar. Pues directamente nos vamos arriba del todo y pinchamos aquí. Éxito, encargar recibo. Aquí debo colocar la fecha de finalización, por ejemplo, hoy y el estado en el cual pasará, que será el estado de facturado, que es uno de los que tengo dentro de mi embudo de ventas. Así que simplemente le damos ok. Cuando ya tengamos esto, recibiremos, por supuesto, las notificaciones, según los usuarios de administración que se encarguen de esto. Allí automáticamente me voy a ir a el lote de facturas y a crear un nuevo lote de facturas. Voy a dejar en blanco el título porque se creará en automático un título para él, igual que el campo de referencias. Sólo tengo que seleccionar el tipo de facturas. Como te dije, de momento sólo tenemos las facturas manuales. Si quiero más información, aquí puedo colocar más detalles. Por ejemplo, proyecto XXX con todo lo que quiera. Y ya he creado mi lote de facturas, tal y como ves en pantalla. Tiene tres estadios. El primero es la fuente de datos. Aquí simplemente debo añadir la oportunidad de la cual tomaremos los datos para hacer el proceso de facturación, que será muy sencillo. Así que aquí tienes dos opciones. O generar la factura pro forma o verificar los datos una vez que haya seleccionado la oportunidad. Me voy al más y aquí tengo las distintas oportunidades. Puedo buscar la oportunidad por nombre o lo que yo quiera. En este caso es justo esta. La tengo porque es la recientemente utilizada. Así que simplemente la selecciono. Ahí está. Vamos a verificar todos los datos. Me dice que hay un error y me muestra el error. Por eso siempre es importante verificar los datos. En este caso es necesario corroborar que toda la información a nivel de la empresa que está asociada a esa oportunidad esté correcto. Así que vamos a ello. Vamos a la oportunidad. Vemos aquí que no tiene empresa. Por eso no se puede facturar. Así que lo primero es asociarle a una empresa. Vamos a ir aquí y por ejemplo asociamos esta empresa. Vamos a imaginarnos que es la empresa que se corresponde. Y por supuesto vamos a asociar al contacto de esa empresa que es Marco, que además es el contacto facturado. Genial. Ya lo tenemos. Una vez hecho esto, pues es tan sencillo como ahora volver a ese lote de facturas, el que recientemente hemos creado. Y de nuevo vamos a verificar. Perfecto. Ahora todos los elementos están verificados y es correcto. Tal y como puedes ver en pantalla. Así que solo me queda generar la factura pro forma. Como verás, si verificas primero es mucho más sencillo el proceso porque puedes ver qué elementos han fallado. Además, este proceso de generar la factura pro forma puede durar unos minutos. Mientras que si lo verificamos primero va a ser mucho más rápido. Una vez hecho esto, nos vamos a factura pro forma y te das cuenta que ahora tengo una que está pendiente de validar. Así que puedo abrirla, puedo ver toda la información con referente a esta factura que tenemos aquí. Puedo descargarla, visualizar ese PDF. Por supuesto recuerda que todo esto se hace en base a una plantilla, como te he comentado en vídeos anteriores. Tú ya las tienes por defecto cargadas dentro de la plataforma y solo tendrías que adaptarlas con tu logotipo y colores. Todo el resto de estructura se mantiene así porque es lo que requiere el sistema para poder elaborar la factura. Genial. Ya tenemos nuestra factura. Así que como ya tenemos nuestra factura, podemos incluso enviar esta factura pro forma al cliente para que sea mucho más sencillo y que el cliente pueda verificarnos, darnos el ok y así nosotros podamos validar la factura y que se cree la factura final. Este proceso es muy importante porque cuando se genera la factura final ya no podemos modificarla ni eliminarla. Así que como verás, en este botón puedes generar una orden de compra para hacérsela llegar al cliente y que te valide esa factura pro forma. Así que una vez que lo tenemos ya visto, pues entonces podemos proceder a validar esa factura directamente. ¿Cómo validamos esa factura? Pues si te darás cuenta, aquí puedo validar facturas en lote para que sea mucho más sencillo y no ir una a una. Simplemente le doy a validar, me va a preguntar si estoy seguro, le pincho en aceptar y directamente se ha generado mi factura, como podrás ver. Ya tengo esa factura directamente aquí. Esta es la factura final. Si te das cuenta, solo está en modo lectura, por lo que te comenté anteriormente, porque no la puedes editar ni ya la puedes eliminar. Es la definitiva. Y por supuesto, desde aquí podemos hacer todo el seguimiento de esa factura. Cuánto es el monto que tiene que pagar, cuánto ha pagado, la fecha en que se envió, la fecha en que se pagó, etc. Todo ya perfectamente organizado. Recuerda que se manda, por supuesto, en automático. De todas maneras, puedes enviarla por email sin ningún problema, pinchando directamente aquí. De igual forma, tienes la opción de crear también notas de crédito cuando el cliente haya hecho un pago en exceso o dependiendo de lo que necesites, según tu caso en concreto. Igual que también puedes utilizar nuestro módulo de facturación para lanzar la firma de ese documento directamente desde aquí. Y listo. Ya lo tendrías. En ese momento pasaría al estado de pagada. Y el cliente ya lo recibiría. De hecho, si nos vamos a la empresa o al contacto y entramos en el apartado de documentos, ahora vemos todas las facturas. Y allí vamos haciendo seguimiento de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí todavía está pendiente de pago, todavía está pendiente de pago y puedo ver mucha más información. Así que ahora, ¿qué esperas? Prueba tú tu módulo de facturación en tu cuenta de EFICI y así ahorrarás un montón de tiempo. Si tienes más dudas, recuerda contactarnos a nuestra área de soporte o a nuestra área comercial y así podremos ayudar.